En conjunto con el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá y el Instituto Nacional de la Mujer estamos presentando el informe que ha realizado UNPA, donde específicamente en temas de violencia estamos también abordando, más allá de los estereotipos de género que existen y que afrontamos todas las mujeres, sin distingo de edad y demás, vamos a hablar, a ver, cómo afecta de manera directa a la mujer afrodescendiente la discriminación que sufre. Entonces, estaríamos hablando de esa doble y triple violencia que sufren algunos grupos específicos y en este momento el estudio nos va a ayudar a determinar de manera específica, a evidenciar cómo esa discriminación afecta por el simple hecho de ser, además de ser mujer, de ser mujer afrodescendiente. En el caso de este grupo de Mujer, ¿qué intervenciones está teniendo en el ámbito? Lo primero que tenemos que recordar es que este es un estudio. Primero partimos del hecho de que necesitamos un estudio. No existía en Panamá un estudio y ha sido UNPA quien ha promovido y ha financiado este estudio. ¿Qué nos permite este estudio del Instituto Nacional de la Mujer o del Gobierno Nacional? Poder establecer líneas claras para desarrollar políticas públicas. Porque si no tenemos un diagnóstico, no sabemos dónde está el problema, no sabemos cómo abordarlo. Así que la importancia de un estudio es la evidencia científica que nos permite establecer programas, proyectos, políticas para el país y que garanticen la protección de las mujeres afrodescendientes. ¿Por qué también este sector es doblemente una larga violencia contra violencia? Lo que evidencia es que independientemente de que soy mujer y sufro una discriminación por ser mujer, hoy es importante que ustedes puedan escuchar para poder analizar a profundidad e interiorizar, y borrar de ese imaginario el que todos somos iguales, que no importa dónde vivamos, todos somos iguales. No importa cuál sea tu color de piel, todos somos iguales. No, no, la sociedad tiene estereotipos y podemos hablar en espacios específicos, incluso en el plano laboral. Entonces hay mucho por hacer, pero lo primero que tenemos es que poder identificar de manera científica cuáles son las brechas que se mantienen, y esas brechas en materia de discriminación que afrontan de manera directa las mujeres afrodescendientes en el país. Mire, es importante establecer que hay reglas muy claras y hay una ley que es la ley 7 que trata sobre la no discriminación. Sin embargo, los actos de discriminación se dan por funcionarias o funcionarios específicos, ya sea dentro del ámbito público o privado. Lo que tienen que conocer cada una de estas personas que ejercen poder, ya sea un maestro dentro del salón de clases, ya sea el gerente de una empresa, es que la ley protege a las personas. Y nosotros en Panamá tenemos leyes muy claras, y el presidente Cortizo ha formado una ley que promueve y busca la erradicación de la violencia y de la discriminación. Entonces a nosotros nos toca definitivamente que hacer una mayor divulgación de estas leyes y que entendamos que el ejercicio del poder no es solamente de los jefes de manera directa, sino de un padre, de una madre, de un maestro, un profesor, de quien en su momento ejerce el poder. Y no tienen derecho a discriminarnos por ser blancos, por ser indígenas, por ser negros, por ser chinos. Esto no puede ser. Hoy el estudio lo que nos está evidenciando es cuáles son esas brechas y cuáles son esas discriminaciones de manera muy puntual a través de un estudio científico con especialistas y profesionales expertas. Y creo que eso es importante para poder seguir cerrando brechas en esta materia. ¿Cuál es el tema del gas pimienta que se plantea? ¿Tiene que ver cómo está? Sí, el gas pimienta tenía que haber sido lanzado la semana pasada. Nuestro proveedor se acogió a lo que la ley establece. Tenía hasta el día 25, que es mañana, para entregarlo. Y estamos esperando que entonces entregue el gas pimienta para nosotros poder formalizar nuevamente una fecha de lanzamiento. Hasta este momento estamos preparados para que se haga en la provincia de Colón y comenzar a implementar esta medida adicional de protección a las víctimas que se han atrevido a denunciar la violencia desde sus lugares.